Me reto de hacer la segunda voz de este tema y dices Es que mi amor es tu amor, que tu ausencia es tu olor Que se amarga el sabor, si no estás y te vas Y no regresas nunca más Y aún te puedo llenar con mi piel en tu piel de pasión Y aún se puede salvar la ilusión Para volver a respirar En tu corazón